Raza, estamos en La Marta, nuevamente ayer estábamos aquí, oscureció, nos fuimos y los primeros rayos del sol ya estamos aquí, 18 de febrero 2024 y vamos a hacer el recorrido de La Moneda, está todo congelado, los charcos, que quieren ver para acá, es el área de La Moneda, de las que vienen de La Moneda, para allá hasta los llameles y le vamos a estar haciendo el videito para subirlo en YouTube y en las redes Tenerismo Reggio Raza, compartiéndole lo que tenemos aquí de bonito en nuestra región